¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! ¿En qué plazo un niño mío de años más? ¡Van a cumplir años! ¡Hermenita! ¡No te voy a volver a hacer el video! ¡Para festejar tu cumpleaños toda con... ¡Nachitos! ¡Lo van a hacer y lo voy a convertir en el... ¡Feliz cumpleaños! ¡Mañana llego! ¡Lo porto bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Como estoy tan lejos de ti, hijita linda! ¡Hace... ¡Mejor no nos damos cuenta! ¡Pero ya hace muchos añitos que este día naciste tan flaquita y flanita y ahorita tan gordita y rachanchita y tan linda que estás! ¡Te deseo 100 años más de vida, hija mía! ¡Bueno, nos amáles! ¡Te mando un beso! ¡Bueno, nos amáles! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, nos amáles! ¡Le quiero mucho! ¡Hasta mañana! ¡Mierda! ¡Hasta tu tía Brenda! ¡Hola, tía! ¿Querés cumpleaños, dile? ¡Vay, tía! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Que te lo pases muy bien... ¡Aprio verde! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Evely! Aquí grabamos No, pero le tienes que decir algo Felicidades tía Que te lo pasen muy bien Y pues feliz cumpleaños